Este sábado, apenas salió el sol y los peregrinos provenientes de la Sierra Queretana partieron con fe desde Gilotepec, Estado de México, hacia el Santuario de la Virgen Morena, la creencia, lo que la fe en nuestra Madre de Guadalupe es lo que nos hace venir hasta acá y caminar, aseguró Noé Gómez Peregrino. Peregrinación de hombres queretanos reinicia camino a la Basílica de Guadalupe Durante 14 días los guadalupanos han recorrido más de 370 kilómetros a pie, y aunque cada vez avanzan más lento, su voluntad puede más que su cansancio, si es muy cansado, bueno cuando uno está joven no lo siente, pero ya viejillo ya lo siente uno. ¿Será la Virgen la que me da fuerzas? Sí porque a veces ya me siento bien cansado que ya no puedo ya de rato ya me reforzó de caminar, explicó Margarito Trejo, peregrino, con el espíritu que llevamos de llegar a ver a nuestra morenita, es una alegría, eso es lo que nos da fuerzas, señaló Héctor Zamora, peregrino. Dirigidos con estandartes al frente de cada una de sus comunidades, los peregrinos se guían con fe hacia la Basílica de Guadalupe. El camino lo aprovechan para agradecer a la Virgen los milagros recibidos, a pedir por la salud de la familia, por algún, muchas de las veces hace uno como una manda, otros vienen nada más a pedir por la familia, cuando un ser querido está enfermo, muchas cosas, comentó Noé Gómez peregrino. Rezos, oraciones, cantos y alabanzas han acompañado a los guadalupanos en la edición 59 de la peregrinación de Querétaro al Tepeyac, ellos harán su última parada en Cuautitlán donde se reunirán con el contingente de las mujeres para juntos llegar este domingo a los pies de la Virgen Morena. Peregrinos de Querétaro llegan a Calpulalpan, Edomex con información de Berta Alfaro Maap.